Rápido, conmigo se la floté, me pasas en mi botella Me firmirá contigo y en tu cachatela no te lo digas que no Diga que no, me vieron peleando conmigo en el clara Porque cuando tiro soy el más franco Tira a ser que siempre el que se me trajo Mi cuesta de vista pero soy franco Nadie deposita más que el que me cuento Menigua Se lo que te conviene, me conviene Menigua ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!